Toda la vida Cuando trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Que esté conformada Dada la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Es mi música Es mi música Es mi música Toda la vida Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo voy Soy el esclavo de mi mismo Toda la vida Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final La más querida Toda la vida 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video